¡Qué triste es la vida cuando uno está sola, sin ningún consuelo, sin ningún cariño! ¡Para el Perú y América! ¡Aquí está! ¡Marí, Marí, Marí Rivas! ¡La voz del sentimiento! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Con los reyes del fin! ¡Qué triste había sido vivir a distancia sola! ¡No sientes ningún consuelo, mucho menos cariño! ¡Sola estoy llorando, extrañando a mi familia! ¡Por eso ando llorando en busca de un amor! ¡Abandonada yo vivo sin nadie que me recuerde! ¡Qué triste había sido vivir a distancia sola! ¡No sientes ningún consuelo, mucho menos cariño! ¡Sola estoy llorando, extrañando a mi familia! ¡Por eso ando llorando en busca de un amor! ¡Abandonada yo vivo sin nadie que me recuerde! ¡Sola, triste, abandonada, sin nadie que me consuele! ¡Tolor hoy en tu corazón! ¡Oye, chiquita! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Toma tu cerveza! Pero en la dicha, mi gente es ureña Que triste había sido vivir a distancia sola No siente ningún consuelo, mucho menos cariño Sola estoy llorando, extrañando a mi familia Por eso ando llorando en busca de un amor Abandonada, yo vivo sin nadie que me recuerde Que triste había sido vivir a distancia sola No siente ningún consuelo, mucho menos cariño Sola estoy llorando, extrañando a mi familia Por eso ando llorando en busca de un amor Abandonada, yo vivo sin nadie que me recuerde Que triste es mi vida, que triste es mi suerte Seguiré llorando en esta vida sin ningún consuelo Que triste es mi vida, que triste es mi suerte Seguiré llorando en esta vida sin ningún consuelo ¡Maitaremos, gozaremos, 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 maitaremos! ¡Vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita! ¡Oye, Mari! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Échale! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Rico! ¡Artenio Gamboa! ¡Axelón Quispe! ¡Mijante de Huanta! ¡Meya Esmeralda de los Andes! ¡Chantillana! ¡Ayacucho!